El Ayuntamiento de San Roque ha suscrito un convenio de colaboración con el Motoclub Enduro Cross San Roque para contribuir económicamente a las actividades que llevan a cabo a lo largo del curso y a la mejora de equipamiento para el club. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y el presidente del Motoclub Antonio Ayora firmaron los convenios en presencia del concejal de Deportes Antonio Navas y de la secretaria general Ana Núñez. En concreto se ha firmado un convenio para la ayuda en la formación del más de centenar de niños a los que se les enseña esta disciplina deportiva, la mitad de ellos de San Roque. El presidente del club Antonio Ayora agradeció la aportación municipal y recordó que uno de sus alumnos, Francisco García Ocaña, carbonerito, se ha proclamado este año campeón de España. Pues estamos aquí hoy también a la firma de este convenio, una ayuda para nuestro club para que sigamos haciendo nuestras actividades y sigamos haciendo jóvenes pilotos de aquí de la zona como últimamente se ha proclamado nuestro campeón Francisco García Ocaña, carbonerito, de la estación de San Roque. Se ha proclamado recientemente campeón de España y pretendemos seguir con esta estela y a ver si en San Roque podemos sacar más figuras de este deporte para que puedan practicarlo y podamos enseñar lo que es nuestro pueblo a toda la geografía nacional. Ruiz Boix confía que esta ayuda que este año se da por primera vez a los clubes deportivos redunde en un beneficio para los niños y sus familias. La firma del nuevo convenio nominativo, en este caso con el club, el motor Enduro Cross de San Roque con el que venimos firmando convenios, en este caso de formación de escuelas de deporte base y que para este momento firmamos un nuevo convenio nominativo de los primeros que aparecen en la historia en este caso en el presupuesto general del año 2018 por el que van a recibir un importe de 1.166 euros un club que forma a más de 100 pequeños de los cuales entre 40 y 45 proceden o son del municipio de San Roque y que van a recibir esa cuantía para seguir mejorando el equipamiento, las prestaciones, la participación en las distintas competiciones deportivas y donde espero que se les pueda sacar el mayor fruto a este nuevo importe y a esta nueva colaboración que prestamos al Enduro Cross de San Roque. El fútbol del San Roque viaja a tierras sonubenses para disputar un fundamental encuentro contra el Pinzón Club Deportivo, un choque que está previsto su inicio en el Estadio de los Príncipes de Palos de la Frontera el domingo 17 de diciembre a las 12 horas y va a contar con el arbitraje del sevillano Bravo Toledano que va a dirigir un partido exigente, va a marcar el devenir de ambas escuadras antes del parón navideño en la competición de división de honor andaluza dentro del grupo primero. El entrenador del Club Deportivo San Roque, Mariano Marco, analizó el encuentro frente al Pinzón Club Deportivo a disputarse este domingo. El preparador cree que salir de la zona baja de la tabla aún es posible y que todo pasa por ganar al conjunto nubense en este interesante partido. Marco analiza la previa del duelo ante el conjunto del Pinzón y piensa que no pueden fallar porque Pinzón y otros equipos se marcharían de la clasificación. Mariano piensa que es un partido fundamental en el que tienen que sacar los tres puntos como sea y además añadía que han contado con gente del juvenil que tiene ganas y quiere reivindicarse. En el capítulo de altas y bajas, Mariano Marco cuenta que recupera a Jesús y Juancho, dos jugadores importantes en el grupo. Después de este encuentro en tierras onubenses, llegará el parón navideño al campeonato, momento en el que la entidad rojilla deberá realizar un retoque a la plantilla de cara a la segunda vuelta. Sobre la derrota cosechada en Palma, Mariano Marco declaró que tuvieron ocasiones y que la primera parte del equipo fue muy buena pero que no supieron matar el partido. En cuanto a la dinámica del equipo, afirmó que es buena a nivel de entrenamiento pero a nivel de resultado es cierto que no están consiguiendo el objetivo, que es ganar. Vamos ahora con el club deportivo Guadiaro. Previa de su encuentro irá a Jereza por los tres puntos en juego y quinto encuentro sin derrota. El técnico del Guadiaro, Sergio Mena, analizó la previa del encuentro correspondiente a esta nueva jornada, decimos sexta del campeonato en el grupo gaditano de Primera Andalucía en la que se van a enfrentar el torno 2009 el domingo 16 a las cuatro y media en las instalaciones del Polideportivo Municipal el torno de Jerez de la Frontera y que va a contar con el arbitraje del colegiado Heredia Díaz. Las cuadras granotas, el Daza cuatro encuentros sin conocer la derrota y ocupa actualmente la undécima posición de la tabla con 19 puntos. Encuentro de equipos con similares dinámicas de resultados en las cuatro últimas jornadas disputadas, donde ambas escuadras llegan sin conocer la derrota. Por un lado, el torno 2009 llega a este encuentro a disputarse en su feudo frente a los de Sergio Mena encadenando tres victorias seguidas, la última la alcanzaban en el López Púa de Tarifa por 3-0. Por su parte, el club deportivo Guadiaro visita al conjunto jerezano en estado de crecimiento tras dos victorias seguidas y el empate a uno logrado en casa la pasada jornada ante el Jerez Industrial, equipo diseñado para ascender a División de Honor Andaluza. Por último, en la clasificación se puede apreciar que los dos equipos también llegan muy igualados en puntos y pisando los talones el uno al otro. Los de Guadiaro son decimoprimeros con un total de 19 puntos, mientras que el torno 2009 suma dos puntos nuevos y el decimosétimo, y está ubicado un escalón abajo con respecto a los de Sergio Mena, quien se ha mostrado satisfecho con el esfuerzo de sus jugadores. Pese a no conocer la derrota en las cuatro últimas jornadas, Mena se mostraba contento con el trabajo de los suyos, pero cauto con respecto a este encuentro. Nos vamos ahora con la actualidad del Club Deportivo San Bernardo. Su técnico habló para esta casa, para Canal San Roque, en la previa del encuentro que va a enfrentar el conjunto amarillo este domingo en casa ante el Gédula. En el Alberto Umbría, el entrenador ha valorado el rival y el liderato de la competición, un encuentro que va a comenzar a las 12 menos cuarto con el arbitraje del galitano Salguero. Sobre el Gédula, el entrenador del Club Deportivo San Bernardo dijo que es un equipo que hace un juego muy directo, con jugadores experimentados y que sabe muy bien lo que tienen que hacer, así que piensa que seguro que se lo pondrán muy difícil. En cuanto al calendario que le resta al conjunto amarillo para finalizar la primera vuelta del curso, Fernando Gutiérrez indicó que faltan dos jornadas muy exigentes, contra rivales que están con ganas y que luchan por sus objetivos. El primero es Gédula, con el que piensa habrá que tener cuidado, máxima precaución, máxima concentración y máxima dificultad. Gutiérrez recordó que luego rendirán visita al Estadio del Jerez Industrial, en el que será el último encuentro de 2018 y, por consiguiente, el final de una primera vuelta para enmarcar con el liderato que de momento ostenta el Club Deportivo San Bernardo, con números de ascenso matemático a Primera Andaluza. En ese sentido, sobre el liderato que actualmente regenta, señaló que eso le da un pluma en el aspecto anímico. Gutiérrez ha dicho que el pensamiento es que no pueden dejar escapar la primera posición ahora que falta tan poco. La única duda del Sámberg para la cita es Selu, que se encuentra en fase de recuperación debido a unos implantes dentales. Por otro lado, no estarán en la convocatoria y Heredia y Roubaix, ambos sancionados. Por último, cabe destacar que antes del inicio del choque del domingo, y como cada semana que el Club Deportivo San Bernardo ejerce de local, será el momento de los reconocimientos con motivo del 50 aniversario del nacimiento de la entidad. Y esta semana será el turno para un buen ramillete de mujeres que, desde que se fundó el club, no han parado de aportar su granito de arena a su crecimiento. Ellas han hecho una labor encomeable y lo siguen haciendo en este club. Por ello y por ellas va este homenaje a Maribel Lara del Río, Mari Melgar Pérez, Ana Mari Mescua, María Ángeles González, María Teresa Domínguez, Concepción Cuenca, María José Ordóñez, María del Mar García, Salud Morales Rodríguez, María Antonia Pérez, Ana Belén Pérez, Tere Delgado, Paqui Fernández, Davinia Rodríguez, Meliana Galeano Arba y Begoña Porrúa. Por último, hoy vamos a cerrar con el deporte de la B la última entrega del año del J80 para decidir el primer campeón de la octava temporada, la flota andaluza de J80. Por lo tanto, tiene por delante una decisiva cita para descubrir al campeón del trofeo de otoño del circuito Land Rover, RJ 4x4, Marina de Soto Grande, que se disputa en Aguas de San Roque desde el pasado octubre bajo la organización del club Bebel. Será el fin de semana, este durante la cuarta y última entrega del año 2018, que se resolverá en otra jornada doble sábado de domingo, con un mínimo de seis pruebas en el programa. Cita decisiva para despejar dudas, en tanto en cuanto el top de la clasificación general y provisional lo comparten dos barcos, el Urban Arquímedes de John Basadón y el monotipo PF Sailing Team de Peter Feldstadt, empatados en el primer y segundo puesto respectivamente. Mientras ambos equipos llegaban a la igualdad en el anterior asalto, el tercero se lo adjudicaba el defensor del título Marbella Team. Los de Orban Neha y Paez se incorporaban al circuito en su tercera entrega y lo hacían, con paso firme en el objetivo de renovar el título alcanzado en la anterior edición. Aunque a la espera de que recupere el tiempo perdido, se sitúa de momento en el sexto lugar. A estas horas los equipos templan nervios y preparan sus barcos para despedir el año a tope de rendimiento. La cita este sábado será a partir de las 11 de la mañana.